¿Quién va a ganar el 12 de junio? ¡Oye! Vamos a ganar todos, porque juntos iremos a la victoria, ¿cierto? Quiero saludar con enorme respeto, porque para mí, todas las comunidades, las localidades, los municipios, los tejidos y los comuneros como pequeños propietarios, son importantes. Que tenemos la oportunidad en esta ocasión por Ocituco, y eso va a ser con el entusiasmo, con la juventud, pero con el respaldo de su ayuntamiento. Por eso, René Jacobo será presidente de Ocituco. ¡Presidente! 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 Que la próxima presidenta de la república, la doctora Claudia Sherman, que era la primera mujer en 200 años en presidir y dirigir la nación. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿Quién va a ganar como presidenta el 12 de junio? ¡Sí! Y la doctora Claudia ha firmado 11 compromisos con los secretarios, con los comuneros y pequeños propietarios. Señoras, señores, vamos a apoyar al campo, ¿cierto? ¡Sí! Por eso les pido que este 2 de junio no nos equivoquemos. ¡Votemos por Morena en Ocituco! ¡Viva Morena! ¡Viva Fuisuco! ¡Viva Los Barrios! ¡Viva las localidades! ¡Viva Moreno! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!